Te quiero Señor, eres mi fuerza, el Señor es mi bastión, mi baluarte, el que me salva. Mi Dios es la fortaleza en que me resguardo, es mi escudo, mi refugio y mi defensa. El Señor es la peña en que me amparo, Él es mi fortaleza. Así rezaban Jesús y María con los salmos, así reza la iglesia, aquí junto a la fortaleza del cerro, que ha defendido a la patria y que ha iluminado, impidiendo tantos peligros a tantos barcos, que ha salvado a muchos. Nosotros en este año tan especial, en esta Pascua de dolor y de angustia, pero siempre de esperanza, donde sentimos el dolor personal o el dolor de gente amiga enferma, de gente querida que ha fallecido con este enemigo invisible. Experimentamos más que nunca la necesidad de confiar en el Señor, que vence al pecado y a la muerte y que nos da vida, y vida en abundancia. Había un misionero que vio llegar a un chiquito caminando muchos kilómetros y con otro más chiquito sobre sus hombros. ¿No te pesa? No, porque es mi hermano. Jesús nos ha cargado a todos nosotros, ha cargado nuestras culpas y nos ha llevado ante el Padre para pedir el perdón de nuestros pecados y obtener así nuestra salvación. Queridos amigos, hay otro salmo que dice, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Que la luz de Cristo disipe todas nuestras tinieblas y de un modo especial en este año. ¡Felices Pascuas! ¡Gracias! 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 Gracias.